con el cierre de la investigación y qué es lo que determina Fiscalía con la prisión preventiva o qué sucederá en adelante. Tienen las puertas abiertas para poder exponer nuevamente. Así es, Leila. Le agradecer a mi abogado que ahora se ha puesto... Disculpe que te interrumpa, hija. Mañana tenemos una... Ajá. Nuestra... ¿Ya no oye? Sí, sí, señora. Díganme. Tenemos mañana nosotros que dan nuestra manifestación en la Diningri, porque es lo que corresponde, pero realmente yo de verdad pido a los canales que nos hagan el seguimiento porque ya no confío realmente. No estoy confiando porque realmente vuelvo a repetir, me enteré por un canal, no me enteré por la abogada. Nosotros vamos a estar atentos. De verdad. Nosotros vamos a estar dándoles seguimiento al caso. Desde que pasó este tema no hemos... nada, no hemos sabido lo que es nada, no nos informan. Y quería agradecer porque ya tenemos a nuestro abogado, el abogado es... Mario Arribas. A Mario, doctor Mario, si lo conocemos. Sí, doctor Mario Arribas. Un saludo para Mario que está que nos está mirando. Sí, muchísimas gracias por el apoyo. Igual vamos a estar atentos y vamos a ver cómo va el caso. Y acá tiene las portas abiertas para poder dar el seguimiento. Y por todo el espacio y por la oportunidad de poder. Muchas gracias. Gracias. Eso hacerlo público. Muchísimas gracias. Yo tengo que pasar de inmediato. Muchas gracias. Señores, yo tengo que pasar ahora a hablar de nuestra salud. Después de tener, digamos, relativamente una buena noticia y sabemos que la policía va a hacer su trabajo, yo tengo que ahora hablarles, señores, de nuestra salud. Y quisiera preguntarle algo importante. ¿Ha notado que hoy en día le toma un poco más de esfuerzo realizar tareas del hogar que antes hacía con facilidad? O tal vez siente que independientemente de la estación del año, su piel se torna cada vez más seca y débil. O tal vez esa rutina de deporte de todos los días se ha visto afectada por un dolorcito en la espalda que no lo deja continuar con el ejercicio. ¿Le ha pasado alguna de estas situaciones que he mencionado? Tranquila, porque estos problemas tienen una solución que estoy segura la va a sorprender. Hoy estoy con Kay Flury, nutricionista de Santa Natura, para que nos pueda crear todas las dudas que tengamos en casa. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Pues sí, todos estos dolores, la piel seca, las arruguitas, los dolores articulares que no nos dejan tranquilos, eso que te sientas y ya no te puedes parar cómodamente ni rápidamente la silla, todo eso se debe a la falta de colágeno en el cuerpo. El colágeno es la proteína más abundante y más importante que tenemos en el cuerpo. Nos forma, hace que todo se mueva correctamente, que todo esté comunicado dentro de nuestro cuerpo, pero lo vamos perdiendo a partir de los 25 años. Y a los 25 años dices, ah, no hay, no siento nada, pero llegan los 40, después los 50 y se va sintiendo por todos lados. No solamente la piel que pierde hidratación y las arruguitas, sino todas las articulaciones empiezan a doler. Y justamente, querida Kay, lo que tenemos nosotros en esta mesa es un producto maravilloso como colágeno hidrolisado, la cual nos da beneficio a nuestro cuerpo en muchos sentidos, como por ejemplo, repara. ¿Por qué repara el colágeno hidrolisado? Con simplemente vivir, el colágeno se va dañando, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen todos estos dolorcitos, todos estos fastidios. Pero el colágeno nos va a ayudar a reparar ese tejido y ya no sufrir de eso que nos está mostrando. Regenera. ¿Por qué regenera? Le va a dar una nueva vida al colágeno en nuestro cuerpo. Entonces, nos va a dar más vida, nos va a aliviar esos dolores, nos va a hacer vernos muchísimo más jóvenes. Re-vitaliza. Le da energía, ¿no? Nos da energía, en verdad, porque cuando nos está doliendo todo, ¿qué haces? No te quieres ni mover. Es verdad. No, no, todo lo que quieres hacer no lo puedes hacer porque, uy, me duele, me duele, me duele. Pues acá está el colágeno para re-vitalizarnos, para darnos esa energía extra que necesitamos y recuperar la calidad de vida, que eso es lo más importante. Ya lo sabe, señora, el colágeno es pieza importante en nuestro cuerpo para vernos radiantes, lucir un cabello largo y sano y, sobre todo, sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor. Como siempre, nuestros amigos de Santa Natura hoy nos traen la solución. Cuéntame, por favor, Kay, ¿qué propiedades tiene el Colágeno Plus de Santa Natura? Nuestro Colágeno Plus de Santa Natura es una maravilla. Es colágeno hidrolizado, lo que significa que se absorbe muchísimo más rápido, muchísimo más fácil y, además, se va a ir directamente a donde nos está faltando. Pero, además, va a disminuir la pérdida natural que existe el colágeno. Entonces, nos ayuda de las dos maneras. Pero también tiene antioxidantes, por eso es morado. Tiene maíz morado que va a ayudar a que todas nuestras células se mantengan saludables por más tiempo. Y, por supuesto, tiene vitamina C, que es la vitamina que se necesita para absorber correctamente ese colágeno. Entonces, como vemos, está totalmente completo. Tenemos el colágeno con los antioxidantes y con la vitamina C, todo en uno. Una cucharada al día y ya está. ¿Y qué tienen que hacer hoy las personas que nos están mirando y que han escuchado el mensaje completo de este maravilloso producto para que tengan Colágeno Plus de Santa Natura en casa? Es momento de decirle adiós a esos dolores, adiós a las arruguitas, a la piel seca y al cabello y las uñas que se quiebran. Hay que llamar ahorita mismo a los números que aparecen en pantalla y pedir el tratamiento completo para huesos y articulaciones fuertes. Y nosotros les vamos a regalar un mes más de colágeno completamente gratis. Y hay que acordarse que el tratamiento completo incluye un cartel mix, ojo, que nos va a ayudar a tener esos huesos bien fuertes. Y bueno, nosotros les vamos a dar un mes más de colágeno, pero además para las primeras 50 llamadas tenemos dos pomos de nuestra crema de colágeno con baba de caracol, que va a ayudar a reparar, a regenerar esa piel que ha sido tan dañada por la contaminación y por este verano tan intenso que hemos tenido, ¿no? Entonces, nos vamos a ver hermosos por fuera. Ya lo sabe usted, señora. Y no hay dolor. Como siempre, si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones y retrasar el paso del tiempo, esta es la oportunidad que esperaba. Díganle adiós a la degeneración y denle la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con colágeno plus de Santa Natura. Y llame ya los números en pantalla. De una vez, ahorita tiene que llamar para que se lleve esa promoción. Pero el público siempre quiere más información, querida que es. Claro que sí, líder. Vamos a ver el siguiente video. Adelante. Yo tenía una vida completamente normal. Hacía mis cosas yo solita. De repente empezaron a doler las rodillas. Me daban unas punzadas. Yo he sido deportista toda mi vida. Hasta que un día apareció un dolor en mi espalda y cuello. No podía cargar a mi hijo. Hace algunos meses comencé con unos dolores muy intensos. Sentía mis articulaciones duras, como congeladas. Alerta. Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo. Y tus articulaciones están en peligro. Presta atención. Tus articulaciones necesitan... Colágeno Plus Santa Natura. La combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado. Y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. El Camu Camu. Así lo garantizan los expertos en nutrición. Colágeno Plus Santa Natura garantiza una acción efectiva sobre tus articulaciones, huesos, ligamentos y músculos, ayudándote a aliviar el dolor y recuperar la fuerza y la movilidad que tanto deseas. Mi vida cambió. El dolor de mis rodillas desapareció las pocas semanas. Gracias a Colágeno Plus de Santa Natura, el dolor en mi espalda y cuello desaparecieron. Para mí fue una bendición de Dios. Ahora puedo movilizarme, puedo levantarme sin problemas. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla y aprovecha esta increíble promoción. Por la compra de un tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, te llevas de regalo el segundo Colágeno Plus gratis. Pero eso no es todo. Las primeras 50 llamadas se llevan de regalo dos unidades de la nueva crema de colágeno más baba de caracol. La fórmula exclusiva y natural con poder regenerativo de regalo. Solo para las primeras 50 llamadas. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Así que no te la pierdas. Llama ya.